porque qué pasó cuando puede salir mucho tiempo dice rene pues que rene le prohibido que salga mucho me está poniendo, tiene que ir con la catedral arriba ¿quién va conmigo? mi hermana mi hermana va ahí arriba ¿quién es la hermana de la catedral? de las 11 que tiene yo tengo 11 hermanos ¿hermanos? no, tengo 3 hermanas vaya Juan hay veces con el hermano o con la hermana ¿le hizo chera pues? sí, por la tierra como se me metió te doy los calcetines no, porque te van a pelar y la maria ya se vio todo un caballero va Mauri mañana con estas quería andar que iba a andar más cómoda no pongas de calcetines así no la van a pelar como ellas las chancaban las que quieran andar o que las ande ahí y no se las ponga en el bolsón ahí las puede andar también tienen que llevar repelente ay no consiguió aquello no no no, no te aplaudan en el super salento de escado es bolada ay mira, todavía me echaste el calcetines pues sí, estamos en un video más de juventud en acción pero mira, juventud en acción no es que ya hay Daniela, sí no viene a ver me ofreció una raja ¿sí? ¿qué crees que me la quiero? ¿de qué voz? yo tengo una caja ¿tiene, güey? bastante vendo no, yo digo bastante como tres palitos, como así ¿y para qué quiere eso? para hacer este humo ah que mal zumo que vamos a andar echándonos no hay que poco a mí me duele la moto y la sale Juan la anda mire lo que está haciendo la pichinguita donde Chato lleva agua por eso no es lo que le estaba diciendo como no es de él dijo que la dejaran ahí ¿qué? ya está muy fea ya descarga no quiere llevar eso es vámonos pues se levanta el campamento señores estamos caballeros y niños niños, caballeros y niños ¿con ustedes? el circo no, no, no me la va a decir chicas que come foco todavía siento dolor con ustedes el circo es que dijo si es serio va sí cuando dicen a molestar pero a veces cuando no las lavado ni una vez bien ah como dijo el tip para que no le peleen o para que cuando les quedan chiquitos pero sentí que el tierrero que es donde venía allí no le habían hecho no me habían hecho donde me metí allí en ese tierrerito y es que se me metió aquí y el piegredo ese sentí que le he hecho piedra ese fue el malo llevas el teléfono ahí dicen porque yo en día bien iba enfocándola Mauri bien aquí 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 bajaron dijo Carmel sí es un día especial es un día especial con un peco un gran un rígido cumpliste ¿quién? los trijones el quesillo la masa la silla con plata buena noche cámara lenta una cámara lentilla llegamos al pasamanos el palito está bueno de tres años yo en mis tiempos yo grito no de veras si me gustaba con la mamá ah sí porque con usted nunca les habla de ella ¿quién? era un cepalo para mí era un cepalo para mí ay la culera cuidado dijo yo grité las muchachas como se ayudan entre ellas mire cuidado dijo ahí está la pichinga Juan para que sea una cabra de la que come frijoles que le di araña sí porque a mí me costa cuando no con usted le dice con mamá tal vez esta semana va a Calasú se ha comprado un purificador por ejemplo Juan espérenlo o sea que hay gente bruta entonces pues yo no 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 pero ve que esposo más bruto ahí ¿por qué le digo? porque si le dije yo que quería ah usted era pues dos purificadores de aire ¿verdad? y dos falta dos dos para acabar de vaya me dijo y me dio las cajitas y me los traje y el error mío fue no fijarme porque las cajas eran idénticas solo que uno dígale a don Nicho que le va a cortar el pelo a la montaña dígale y para colpo que no yo no se le hubiera patado yo lo único que hacía cuando mi mamá me mandaba a traer cal le traía sal pero hasta ahí hasta ahí nomás son cosas esa pedrada ya esa ya es como en defensa y ahí sí lo que puede merecer es corvo es broma de verdad lo vendimos para replanar lo vamos a comprar ahí está el vuelto con corvo aquí se vayan serpientes marvoro mamba madre delta felicidad feliz de la madre le digo re en la mañana si es como yo aquí ve en cada paso que doy mintiendo el piquetaje como friega animalito como friega animalito como friega animalito yo dijera que él es alentado jajaja jajaja por eso el monete robó las alentado jajaja 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 burdan jajaja no si fuera otra alnita y yo con el ventilador yo no me cuanta cosa no voy a ver jajaja 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 fíjese maury que tenemos científico entre nosotros lo que pasa es que como aquí no los apoya la gente jaja jajaja 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 para ver si alguien nos apoya a ver si hayamos apoyos los de la NASA los pueden venir a 3 bueno, no tiene miedo usted de ser reclutado por los de la NASA mire, este bejuco lo vamos a enseñar este bejuco es granadilla montesina de la más rica que va a encontrar usted para purificar aire déjelo allá trinquete trinquete, vaya si, trinquete, igual que la talanquera abierta trinquete vaya, va vaya, usted dice que los paranteamos en la forma de orinar porque ¿cómo sabe? y no es la 6 y media también agachadita se considera lo que nosotros que nosotros andamos 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 pero cuando anda la Jenny y él es un ay, Dios, no habla no habla porque sabe lo que me toca y una payasada no sabe que nada no, porque es el payaso redondo y él es largo a ver, ¿qué es? este es punta de arado bueno, así de que ha sido un gustazo la verdad compartir ahí con Callejeando S.B. conformado por Juan por Ingrid por Catherine y por Wichito y la Jenny pero él con qué cuello mi esposa y el tratando de recuperar la metida esposa bueno, así de que fue un placer compartir con ustedes y pues será hasta una próxima y gracias por la invitación ahí que nos hicieron a compartir y pues no mencionamos ahí nada más porque lo podrán ver en Callejeando S.B. Gracias Chao Chao